¡Hola! Por favor, dile que es importante que te oiga yo Y dime tu casa como es, te gusta el colegio, sabes ya leer Sí, pero cuando mamá trabaja, me lleva al colegio a la vecina Mamá me firma el cuaderno, a nosotros le firma su papá, a mí no Dile que triste estoy desde hace ya seis años, los que tú tienes hoy No, no, yo tengo cinco años, tú conocías a mi mamá, ella nunca me habló de ti Llora el teléfono, si ella no está El grito de mi amor, se muere en el auricular Llora el teléfono, no cuelgues por favor Que cerca estoy de ti, con nuestra voz Y pronto, verdad que vas a estar, en el Hotel Riviera, te gusta el mar Que sepan mi dolor, y que mi vida sois vosotras dos Y ahora el teléfono, si ella no está El grito de mi amor, se muere en el auricular Llora el teléfono, no cuelgues por favor Que cerca estoy de ti, con nuestra voz Llora el teléfono, no cuelgues por favor Llora el teléfono, por última vez Porque mañana yo, me marcharé Llora el teléfono, no cuelgues por favor Adiós Señor Llora el teléfono, no cuelgues por favor Llora el teléfono, no cuelgues por favor Llora el teléfono, no cuelgues por favor Llora el teléfono, no cuelgues por favor